Muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo, la economía, la bolsa, para que podamos aprovechar esta gran crisis que nos aproxima. Esta semana tuvimos resultados corporativos de muchas compañías, decisiones del gobierno de Estados Unidos que eran las mismas que llegó a quebrar el imperio de Roma y también una guerra que se está escalando también contra los criptos en Estados Unidos. Vamos a arrancar. Habían varios datos económicos que salieron en Estados Unidos, también muchos reportes de los bancos y también de corporaciones que afectó generalmente lo de la bolsa, pero afuera de eso no tuvimos como un gran noticia de que estaban bancos quebrando o parte de la guerra. Realmente fue una semana más o menos suave en términos de noticias esta semana en el mundo. Las bolsas en Estados Unidos generalmente negativas, además que poquitos. La de Canadá actualmente subió. Las bolsas en Europa generalmente positivas por poquito. Por ejemplo, Rusia, que fue la más positiva, fue un pelín más de 3%. Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 0.52%. Bovespa en Brasil bajó 1.83%. La República Casi Comunista de Chile bajó 3.63%. Está nacionalizando el mercado de litio ahí en Chile. Ahorita les voy a dar esa noticia que poco a poco están llegando el comunismo. Bueno, y no solo es Chile, ¿cierto? Todo el mundo está en esa dirección. Mi querida República Socialista de Colombia bajó 3.07% y la eterna República Socialista de Argentina subió 5.50%. África y el Mediodiente generalmente negativo para esos mercados y el Oriente-Oriente mezclados con tenemos Tailandia más negativos que todo con un poquito más de 2%. Bitcoin y los criptos hemos tenido una subida bastante fuerte en términos de criptos, pero esta semana tuvimos una caída. Algunos lo llaman un retroceso. Bajó 11% esta semana, un pelín más de 27.000. Una noticia que me pareció bastante interesante es que la bolsa más grande de criptos en Estados Unidos, que se llama Coinbase, acaba de sacar una licencia para poder ver si se van a mover completamente afuera de Estados Unidos. Como el gobierno de Estados Unidos está lanzando esta guerra contra los criptos, básicamente. No es bueno. Ustedes saben que yo no soy de los criptos, pero si hay mucho desarrollo. Yo sí creo que la tecnología del blockchain es del futuro, que obviamente es parte del ecosistema, vamos a decir, de los criptos. Y realmente esto es lo que enseña parte del problema de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con los cambios en el mundo. Porque hemos visto, por ejemplo, las semanas pasadas les reporté que muchos países estaban empezando a usar sus propias monedas en vez del dólar. Y si estamos llegando a un momento donde vamos a tener un cambio del sistema financiero o un cambio al mundo, vamos a decir, unipolar. Yo creo que es una palabra en español donde básicamente Estados Unidos es el imperio en este momento, pero estamos cambiando a bipolar con China o Rusia o varios poderes en el mundo. Siempre cuando hemos tenido estos cambios, las situaciones han sido heavy. Según Ray Dalio, que es el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, de las 16 veces que hemos tenido un cambio de un imperio a otro, 13 han llegado a una guerra, la cual tenemos en este momento la guerra en Ucrane, pero eso sí se puede escalar, especialmente con lugares como China, en Taiwán y cosas así. Entonces es interesante porque Estados Unidos, afuera de que también está llegando a ser muy socialista, todavía es el país, vamos a decir, más libre en términos de regulaciones y todo lo demás para el desarrollo, para el emprenderismo, creo que se dice, emprendimiento. Entonces el cripto moviéndose afuera de Estados Unidos no es bueno para mí, ni para Estados Unidos, ni para el cripto, porque eso significa que hay menos emprendimiento en el mercado y también Estados Unidos pierde ahí porque la tecnología y los desarrollos no van a ser, por ejemplo, dentro de Estados Unidos. Todo el mundo pierde. Comodities, esta semana tuvimos un dólar un pelín más fuerte y eso ayudó el tema de los precios de la energía. El petróleo bajó casi 6% en Estados Unidos. El Brent, que es el internacional, bajó 5.69%. Y esto más que todo tiene que ver con las noticias que tuvimos esta semana económicas que tienden a ser, vamos a decir, un poquito negativas y las personas se montaron al dólar y subieron el valor del dólar. También tenemos unas noticias donde la economía en Estados Unidos no está tan fuerte como antes si también tuvimos esas noticias del nivel global. La escasez de comida, no hemos reportado mucho en esto, esas noticias por el hecho de que las cosas como se estabilizaron después de que Rusia especialmente dejó a Ucrania exportar los granos que ellos tenían. Que si ustedes se acuerdan cuando empezó la guerra, era un fiasco con el tema de los granos y el trigo y todo lo demás. Pero ahora la producción del arroz está llegando a su nivel más bajo en muchos, muchos años y podemos tener una situación donde vamos a tener una escasez más grande del arroz en 20 años. Esto tiene que ver por el clima malo en lugares como China y Pakistán. Si no me equivoco, China es el exportador o el productor más grande de arroz del mundo y obviamente la situación en Ucrania también. El arroz es una de las comidas más importantes al nivel global donde básicamente casi 3.5 billones de personas cuentan con esta comida para no tener hambre básicamente y puede ser algo bastante grave. El presidente de Chile, el presidente comunista Gabriel Boric, dijo que va a nacionalizar la industria del litio. Acuérdate que ellos son uno de los exportadores importantes del tema del litio, pero esto tiene un efecto mucho más grande y eso es parte de la razón que me gusta hacer estos videos para ustedes para que puedan entender cómo todo se conecta, ¿cierto? Chile actualmente es el exportador más grande de cobre en el mundo. Entonces, si entra un presidente como estos que quieren nacionalizar mercados, ¿qué crees que va a pasar con la industria de la minería, especialmente el cobre, donde las personas invierten dinero especialmente del extranjero cuando él empieza a nacionalizar algunos de los mercados? Entonces, muchas personas le va a dar mucho miedo a invertir en Chile ahora por el tema de que, bueno, si voy a ir a abrir una mina y tengo que invertir cientos de millones de dólares, él va a nacionalizar simplemente el mercado y quitarme todo. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, esa es la razón que a algunos de los comentarios no les gustan ustedes. Yo lo digo bromeando, pero es real. El país casi comunista de Chile, porque mira lo que está pasando al nivel del mercado libre y acuérdate que Chile es el único país de Latinoamérica que está clasificado como el primer mundo. El único país en Latinoamérica donde pueden viajar a Estados Unidos sin visa también, por ejemplo. Y ahora están yendo en la otra dirección y no solo es Chile, ¿cierto? Estados Unidos está en esa dirección, Colombia, todos esos países que han sido de más mercados abiertos, más capitalismo. Nos espera ese gobierno, Cohen, para la maravillosa nuevo gobierno comunista que nos espera. El oro bajó un por ciento a 1984. Ha subido también con el miedo de lo que ha pasado con la economía, que las personas están invirtiendo en estos activos de que son como se llama safe havens en inglés, como donde las personas invierten el dinero cuando hay mucho miedo en el mercado. Y la plata también bajó un por ciento a 25.17. Noticias banqueras y financieras. Hay algo que se llama CDS, que es Credit Default Swaps, que es básicamente el costo de asegurar una compañía o un gobierno sobre una quiebra. Obviamente en Estados Unidos no debería quebrar, pero muchas personas no pensaron que el imperio de Inglaterra iba a quebrar, que el imperio de Roma iba a quebrar. Nadie piensa que puede pasar hasta que pasa, ¿cierto? Y hemos hablado mucho, especialmente en este canal, los pasos que están tomando los gobiernos al respecto de eso. Entonces, esto tiene que ver con el límite de la deuda de Estados Unidos, donde los políticos supuestamente no han llegado a un acuerdo y si llegamos a una fecha y Estados Unidos no puede pagar sus deudas, significa que el gobierno se quiebra porque no estás pagando sus deudas. La deuda en Estados Unidos en este momento ha llegado a 120 por ciento del tamaño de la economía. Acuérdate cuando un país llega a 100 por ciento del tamaño de deuda, según el tamaño de la economía. Eso trae bastantes problemas y hemos tenido este mundo desde mil nueve. No, perdón. Dos mil ocho, dos mil nueve durante la gran crisis financiera, donde los gobiernos estaban sacando deuda para poder tratar de impulsar la economía y los reportes según cuando hacen eso es que ya cuando un país llega a 90 por ciento de deuda comparado con el tamaño de la economía, cada dólar de deuda que se invierta en la economía tiene un retorno menos de un dólar. Entonces ya no vale la pena básicamente, pero los gobiernos lo siguen haciendo. El costo de ser de iba a decir serviciar en la palabra en inglés, la dije en español. El costo de mantener la deuda es ochocientos billones más o menos, un pelín menos de ochocientos billones de dólares para ustedes en español. Si no me equivoco, que es ochocientos mil millones, pero eso es bastante interesante porque eso es está llegando a un nivel muy alto y no están bajando el costo o los gastos del gobierno federal. Monta encima de eso el hecho de que muchos países alrededor del mundo ahora en este momento están empezando a usar sus propias monedas cuando empiezan a llegar esos dólares de nuevo a Estados Unidos que ojo 70 por ciento de todos los dólares que se han imprimido, que se han creado en la historia del mundo están afuera de Estados Unidos. Ya cuando los países paran de demandar para de pedir tantos dólares y todos se devuelven a Estados Unidos, ¿qué pasa cuando hay un sobre oferta de un producto? El valor baja y en términos de una moneda significa mucha inflación. Ya Estados Unidos se va a llegar como la República Socialista Argentina. Qué rico. Nueva una nueva ley o una nueva cosa que están tratando de pasar en Estados Unidos es están cuando el mint es el. No sé cómo se dice en español, pero es el departamento del gobierno que hace las monedas. Entonces, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo las monedas eran cosas como plata, como oro, cosas tangibles. Empiezan a mezclar unos metales que son mucho más baratos y ahora Estados Unidos están pasando una ley donde básicamente pueden mezclar unos metales diferentes. Seguramente los países de ustedes han visto esto, especialmente los últimos dos, tres, cinco años, que las monedas no parecen tan pesadas, que son plásticas y eso es el tema de la inflación. Ahora ellos quieren cambiar el contenido del metal por el costo de la inflación de hacer estos metales, donde básicamente un níquel que es cinco en cinco centavos en Estados Unidos cuesta más de diez centavos de hacer y más del doble de lo que vale la moneda. Y esto es precisamente lo que pasó cuando cayó el imperio romano, donde los chinos básicamente estaban recibiendo pagos de monedas de plata y otras monedas de oro y cosas así. Y eventualmente averiguaron que los romanos estaban poniendo 90 por ciento de plata o 60 por ciento de plata o 30 por ciento en vez de 100 por ciento de plata. Entonces ya estamos llegando al fin, ¿cierto? Entonces prepárate porque lo rico va a venir. La inflación está bajo en India. La inflación de producir unos productos ha llegado a su nivel más bajo de los últimos 30 meses, que eso es algo bueno. Parece que la inflación de todo el mundo está empezando a moderarse un poquito. Esto data la información en el Reino Unido consiguió que ellos están bajando un poquito la inflación también, que llegó a 10.1 por ciento, pero el Reino Unido todavía la inflación tiene la inflación más alta de toda la región de Europa. El banco de Western Alliance en Estados Unidos, que es otro de estos bancos regionales que ha estado en problemas con esta situación de la crisis que tuvimos de la bancarrota del banco de Silicon Valley Bank y los otros en Estados Unidos. Parece que ya se estabilizó el tema de los depósitos. Ellos agregaron dos billones de dólares de depósitos en las primeras dos semanas de abril. Entonces parece que ya todo está bien con el tema de la crisis de los bancos. La recuperación de la economía en Europa parece que también se está empezando a acelerar con el tema de que el servicio, la industria de servicio vio una demanda bastante alta que subió y actúa. Y acuérdate que en los mercados más desarrollados, economías como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, etcétera. El porcentaje más grande de la economía es el gasto del consumidor. Entonces, cuando una persona gasta en un servicio o gasta en un producto, eso mueve la economía. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es casi 70 por ciento de la economía. Y tuvieron muy buenos números afuera de que la fabricación ha bajado un poquito en el en la zona del euro. Ya les comenté de el costo de asegurar la deuda por si se quiebra. Estados Unidos se disparó en un nivel más alto del récord. Ya les comenté eso. Y el valor ha doblado desde el año pasado. Es algo de esa. Esa va a ser la próxima crisis básicamente de los gobiernos que yo pienso aquí viene. Yo pienso que lo están haciendo en propósito por el hecho de que es la única manera que van a mandar a las personas, aceptar el gobierno coin, el gobierno digital, la moneda digital de los gobiernos, donde básicamente te pueden controlar y supervisar completamente, que es lo que siempre ha querido los gobiernos. Cierto. Noticias políticas. Había una prensa principal en Estados Unidos, una compañía que se llama Fox News. Ellos acordaron a pagar casi 800 millones de dólares a un sistema de computadores de las votaciones que se llama Dominion. Todavía tienen demandas de más de 10.7 billones de dólares que ellos estaban diciendo que la elección es durante las últimas elecciones. No quiero decir el nombre porque eso es me banean el canal de nuevo. Ellos dijeron que habían problemas con los computadores, que no era real y no lo pudieron comprobar. Entonces le empezaron a demandar a las personas. La administración de Biden está empezando a cobrarle a las personas que tienen buenos créditos para poder ayudar a las personas que no tienen buen crédito. Básicamente una persona que siempre ha pagado sus deudas y ha hecho las cosas bien. Ahora tiene que pagar para las personas que no lo ha hecho bien. Y una persona que va a poner un depósito de 15, 20 por ciento en una hipoteca va a llegar a tener unos costos supremamente altos. Otra manera que el gobierno se está metiendo en absolutamente todo en Estados Unidos. Esa es la razón que no vamos bien al nivel mundial. Noticias económicas del gobierno de Suecia está esperando un retroceso, una recesión mucho más grande en 2023. Después de que salió unas noticias bastante graves al nivel de cómo va la economía de ellos y la cantidad de casas nuevas que han empezado en Estados Unidos está abajo de 20 por ciento desde hace un año. Se empezaron 1.42 millones del año pasado y este año está solo 1.4 y los intereses han bajado un poquito para ayudar el tema de la compra de las casas. Acuérdate que la construcción y el mercado de las casas en Estados Unidos, la propiedad raíz es más o menos un promedio de 17 por ciento de la economía. Entonces tenemos 70 por ciento más el 17. Ahí ya está, si no me equivoco con la matemática, 87 por ciento de la economía que está enseñando cosas que no son buenas. De acuerdo, noticias corporativas. Netflix bajó más de 3 por ciento en la bolsa después de que ellos anunciaron que no iban a perseguir este póliza estricta de compartir los, las claves de las personas, ellos también no ganaron tanto dinero como pensaron que iban a ganar. Tesla bajó más de 2 por ciento y casi 10 por ciento el jueves después de que ellos no llegaron a tener los resultados correctos esperados de Wall Street. Y también una cosa muy interesante al nivel de México y Colombia es que supuestamente Elon Musk tiene planeado para poder abrir una fábrica de Tesla cerca de Monterrey, México y también dijo al respecto de Colombia, que es el segundo país donde están buscando abrir una fábrica en toda Latinoamérica. AT&T, otra empresa de celulares y de compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos, bajó más de 10 por ciento después de que ellos no tuvieron los suscriptores que esperaba la bolsa. Y hay una compañía que se llama Y Insect SaaS, o sea, es como insecto, sí, pero con Y. Ellos ganaron más de 175 millones de dólares de inversiones para poder desarrollar la proteína de las moscas y los bichos que ellos quieren que nosotros comemos en vez de la carne. Noticias de tecnología. Había una prensa en el país de Kuwait. Ojalá se dice así también en español, donde usaron una inteligencia artificial para poder presentar las noticias. Muchas personas estaban asombrados que había una muchacha básicamente que fue un computador compartiendo las noticias. Hasta ellos van a perder los trabajos de la inteligencia artificial. Y SpaceX lanzó por la primera vez el cohete que se llama Starship, que es el cohete más grande en la historia del ser humano que ellos nos cuentan, porque ustedes saben que yo pienso un poquito diferente. No habían personas a bordo del cohete, pero aprendieron mucho. Y una de las cosas muy interesantes que estaban hablando, que yo escucho un podcast que tuvo uno de los señores que está en la junta directiva de la empresa de SpaceX, es que ellos dicen que van a poder enviar cosas de un... Vas a poder llegar a cualquier lugar en el mundo en menos de una hora. La mayoría en 30 minutos. Entonces ya no van a tener que mandar esos containers en los barcos. Lo pueden mandar en cohetes y simplemente llega en menos de una hora. Te puedes imaginar que yo quiero sushi, vamos a Japón. Vas en la noche, comes en tu favorito restaurante y regresas el mismo día. Te puedes imaginar eso. Impresionante. Noticias de inversiones. El fondo de inversión del Estado, del país de Noruega, de 1.4 trillones de dólares, están empezando a divertirse un poquito con la idea de producir menos petróleo, por el tema de que está apareciendo que necesitan más dinero, pero están diciendo que no van a cortar la producción tanto como lo esperado y los ambientalistas están arrechos por eso. Y noticias internacionales. En Asia había unos calores impresionantes. Llegó a un récord en Tailandia de 45 grados. Bangladesh también vio grados de más de 40 grados. Pero ustedes que vivieron en Estados Unidos, eso es más de 104 en Fahrenheit. 113 en Tailandia. Y India también está sufriendo de unos calores impresionantes. Y ustedes yo creo que pueden empezar a ver, por ejemplo, los extremos que estamos viendo en el clima, ¿cierto? Ahorita en California llegaron a un récord de la cantidad de nieve que tuvieron en 18 resorts de skiing. De cuando ustedes bajan por esas como las cositas de los pies por el na nieve. Ojalá lo estoy diciendo bien en español. Entonces no es solo que el clima se está calentando, pero estamos empezando a ver esos casos extremos. Mira en Fort Lauderdale, por ejemplo, que les reporté la semana pasada que el aeropuerto estaba bajo del agua y no podían, tuvieron que encerrar el aeropuerto por la cantidad de agua que ellos recibieron. Y en las cositas interesantes, esta semana encontraron un barco afuera de la costa de Cartagena, Colombia, de una joyería en un barco de la época de la colonización que vale billones de dólares. Y están empezando a investigar demandas del gobierno. No te sabes cómo es la burocracia en los países latinos. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse acá en el canal. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chau. 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 Chau.